Una vez más Janet García está bajo los reflectores del mundo del espectáculo, pues publicó una imagen a través de su cuenta de Instagram en la que aparece celebrando que ya llegó a los 9 millones de seguidores en dicha red social, sin embargo, no fue eso lo que llamó la atención. Sino sus entallados Legends, la prenda que decidió utilizar Janet García para festejar con sus seguidores remarcó cada centímetro de su espectacular figura, y no es para menos pues la chica del clima mantiene una rutina de ejercicio y un estilo de vida saludable que se refleja en su ardiente anatomía. Aquí te dejamos la imagen que cautivó el corazón de sus millones de seguidores y que muestra en todo su esplendor el atributo trasero de la chica del clima. Evidentemente los comentarios por parte de sus seguidores no se hicieron esperar y la mayoría de ellos dijo que es una mujer muy bella y que su retaguardia hace suspirar a cualquiera. Luis Ricardo Rey barra baja 91 con todo ese trasero sí. Ojalá fueras mi novia estás divina. Jejeje, sí. No es ninguna sorpresa que Janet García-Elef la temperatura en redes pues suele compartir imágenes bastante eróticas en las que se observa a la chica del clima en diminutas prendas o resaltando su espectacular anatomía. ¿Qué opinas de esto? Con información del Instagram de Janet García y LNN anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.